Está aquí con nosotros el señor Enrique Bastidas, representante de Libercú. Los que quieran Libercú, tres, los tres primeros que vienen aquí tenemos Libercú. ¿Cómo están, Enrique? Buenos días a través de Radio Sucre, la frecuencia deportiva Cupido y Sistema 2080. Buenos días. Muy buenos días, economista. Buenos días, licenciados. Gracias por la invitación. Agradecido también con Dios por esta oportunidad que nos da de venir a conversar acá a Radio Sucre. Don Enrique, ¿qué es Libercú? Bueno, Libercú, como el eslogan lo dice, protege tu vida. El problema de las personas cuando ya pasamos los 30 años, la vida y el tiempo cronológico, hace que nuestra absorción de los nutrientes y micronutrientes de los alimentos disminuya. Y hay una sustancia en la sangre que adquirimos de los alimentos que se llama lubiquinona, que es fundamental para bloquear el envejecimiento prematuro en las personas y evitar un sinnúmero de enfermedades. Esto lo provee Libercú, adicionalmente. Adicionalmente. ¿Cómo funciona? Bueno, Libercú lo que hace es generar el equilibrio en el cuerpo humano. Hemos oído la palabra de los radicales libres. Los radicales libres se generan por la mala alimentación, ¿verdad? Por el sedentarismo, porque comemos alimentos ya procesados. En lugar de beber el jugo de naranja natural, compramos los que vienen ya envasados. Entonces, de ahí ya no obtenemos los antioxidantes que necesitamos. Libercú es la lubiquinona, que es una sustancia que la genera el hombre, la capta de los alimentos, y obtiene el equilibrio y el balance. Algo muy simple, tenemos nosotros el óxido nítrico en las arterias. Esto sirve para relajar las arterias. Pero cuando hay demasiados radicales libres, los convierten al óxido nítrico en peroxinitrilo, que es una enzima inflamatoria. Por eso la gente se queja en los mayores, que dicen, me duele la cadera, que estoy oxidado. Es por esto que el óxido nítrico, en lugar de relajar la arteria, ¿qué hace? Se transforma y migra como un agente inflamatorio que está que golpea y golpea las articulaciones. Libercú cede electrones. Los radicales libres es como decir ladrones. Vienen y nos quitan a todos el micrófono. Nos inactivan. Ya. ¿Verdad? Y nos dedicamos a hacer cualquier cosa, menos lo que estamos haciendo ahora. Pero Libercú viene y le cede un electrón a cada uno. O sea, nos da un micrófono nuevo a cada uno. Ah, ya. Ese es el trabajo de Libercú. De esta forma mejora la calidad de vida al paciente. Al diabético le desbloquea los receptores de insulina en todo el organismo. Permite que la glucosa que está en la sangre ingrese directamente a la célula y de esta forma le da energía. ¿Ya? No quiere decir esto, licenciado, que el paciente tiene que dejar de tomar su medicación. Claro. Como el hipertenso, tiene que tomar su medicación. Lo que se hace el Libercú es cederle el electrón a esta sustancia, mejora la relajación arterial y la persona tiene una mejor microcirculación, mayor oxigenación cerebral. Entonces tiene un mejor rendimiento diario, que es lo apropiado. O sea, podríamos decir que en estas patologías el Libercú es un coadyuvante. No necesariamente es de manera directa para eliminar los problemas. Libercú es la sustancia que nos falta a todas las personas que pasamos los 30 años que no tenemos una alimentación adecuada. Debemos tomarlo siempre. ¿Cuántas pastillas? Realmente es una, porque la cápsula, la fórmula, como es americana, es gringa, los gringos no se casan con nadie. Ellos le dan lo que usted necesita. Viene con luviquinona más fosfolípidos esenciales, lo que permite que se internen los 120 miligramos que usted toma. La puede masticar la cápsula si no tiene con qué tomarla. Es algo, es una maravilla. Le ayuda a mejorar la digestión, le ayuda a formar enzimas digestivas. Es un producto muy bueno, muy noble. Ahora, después de 8.27, 8.27, después de cuántas cápsulas que uno toma se comienza a ver las mejorías. Si usted se tomó hoy en la mañana una, licenciado, usted va a ver que en la tarde no va a sentir el agotamiento prematuro que tenemos ya las personas que pasamos los 30 años. Y si yo me despierto a las 4 de la mañana, como todos los días, ya a las 5, 6, ya estoy muerto. Incluso usted lo va a sentir que esto le da energía. ¿Por qué? Porque todo lo que comemos nosotros, lo que no lo quemamos, se hace grasa. Así es. El beneficio del IberQ es que coge todo lo que esté en exceso y lo mete a la célula. Eso se llama activar el metabolismo. Es como cuando usted tiene el motor de un carro encendido. Que así no lo mueva, como está prendido el motor, le quema la gasolina. En lugar de pegarse la grasa en las arterias o hacerse tejido adiposo, grasa, se quema. Por eso ayuda a bajar de peso. ¿Y en qué tiempo ayuda a bajar de peso? Bueno, realmente nada es mágico. Usted tiene que tomar su capsulita del IberQ, mejorar su alimentación y caminar. O sea, si antes le decía a su hijo, pásame el teléfono, levántese, tómenlo. Ese cambio de hábitos nos mejora la vida. Ahora, el IberQ se lo toma ¿cuántas veces al día? Como es una megadosis, una vez al día. Una vez al día, ya. Y esa vez al día, aparte de eso, antes o después de las comidas. Eso es lo interesante, que como es una fórmula bien diseñada, ya viene con el vehículo adecuado, los aceites Omega 3, 6, 9, ingresa directamente, no necesita alimentos. Ah, ya, la voy a tomar en cuarentena un momento. Aunque es mucho mejor, sí, aunque es mucho mejor que lo tome con alimentos, porque siempre hay personas y personas que dicen, ay no, que me herdió por aquí, que me hizo por acá. Antes o después. Sí, antes o después. Bueno, tenemos tres frascos aquí del IberQ, cada uno es para un mes, una diaria. Vengan rapidito a las tres personas que quieran bajar de peso y quieran mejorar su metabolismo más que todo y la grasa del IberQ. Y para este, oiga, y para los que toman alcohol ahora este fin de año y todas estas cosas, este mes de diciembre. Bueno, yo no miento. Ya. La realidad, la verdad de la milanesa es que hay que ser, tomar el IberQ constantemente. Ya. Que le vengan y le cuentean que el IberQ se toma ahorita a una, nada es mágico. Ya. Pero sí ayuda a que la célula hepática esté en óptimas condiciones. Porque darle energía le permite que se replique rápidamente y usted tenga un buen funcionamiento hepático. ¿Le protege el hígado? Claro. ¿Para el alcohol? Contra toda intoxicación, porque el alcohol lo que hace es intoxicarnos. Ya. Sea con alcohol o sea por alimentos o sea por medicamentos, le ayuda a metabolizar todo. ¿Y hay algún tipo de contraindicación, por ejemplo, para que personas que padecen de enfermedades catastróficas lo consuman? Vea, no tiene contraindicaciones porque justamente el IberQ es una sustancia que la adquirimos nosotros de los alimentos. Y el tiempo cronológico, o sea el paso de los años, ya impide que tengamos una buena captación de IberQ. Entonces, IberQ le ayuda supliendo el déficit que usted tiene. Como le dije, al hipertenso le ayuda a mejorar la microcirculación. Ya. Porque le cede los electrones al óxido nítrico y mejora la circulación. Los diabéticos también. Al diabético, limpia los receptores insulínicos y permite que la glucosa ingrese directamente y baje en los niveles de glucosa. Lo ideal es caminar, tener una alimentación adecuada y tomar IberQ. 8.31.29 para las 9. ¿En base a qué está creado el IberQ? Bueno, el IberQ se lo extrae, es una fórmula americana, hecha en los Estados Unidos. Lo extraen de las semillas del girasol, de ciertas plantas en los Estados Unidos. Es una fórmula ya que la maneja el laboratorio. Bueno, ok. ¿Dónde se lo puede pedir? Aquí está. En todas las farmacias. En Radio Sucre tenemos tres. Vengan aquí a avenida en la calle. En Martí, 2002, Inaín y Isaías en toda la esquina. Así es, En Martí, 2002, Inaín y Isaías en toda la esquina por el sector de Torres del Norte. Así que vengan que aquí hay tres. Los tres primeros que vengan pueden llevar a IberQ, que aquí está el señor. Don Enrique Bastida. Estaba leyendo la relación del prospecto que está ahí, ¿no? Dice, IberQ no contiene alergenos ni saborizantes, azúcares, sales, dulcorantes. Estamos hablando de un producto 100% natural. 100% natural. 100% natural. Jamás va a haber contraindicaciones, ni va a haber alergias, ni va a haber ningún tipo de problema. No tiene colorantes, preservantes, nada de aquello. 100% natural. Es más, las personas pueden ingresar a la página del Ministerio de Salud, buscar el registro sanitario y van a ver todos los componentes. ¿En todas las boticas? Y es de venta libre, sí, en todas las boticas. En la fármaca. Ahí está. Usted llama al 1-800-90-90-90 y se lo llevan a la casa gratis. Mire, el señor Juan Figueroa dice, buenos días, señores de Radio Sucre. Por favor, ¿dónde se puede conseguir este producto? Gracias, felicidades. En las fármacis y en las distribuidoras del centro de la ciudad de Guayaquil, especialmente en las de la cadena de fármacis. Voy a probar. Yo consumo otro, como le decía, vamos a ver, y no me he ido mal con el otro, pero vamos a ver si este es mejor. Le va a ir mucho mejor. Va a no estar desde el día de hoy que lo comience a tomar, licenciado, en la energía como aumenta. Ya, vamos a tomarla, porque la verdad, a la una de la tarde, si no descansamos un ratito, andamos como pollo gobo. A mí, a mí la verdad, no me gusta tomar esto, porque me acelero demasiado. Ah, caray. Conciendo, perdón. Conciendo, perdón. El plazo que le dieron, tómeme a mí, por favor. No, ya tomé una. No corra riesgo, preste, no más. No, 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 no. Que venga los tres. En la tarde, en la noche, no, porque después va a cargar más activo. Ah, no le creo, o sea que en la mañana es todo. Sí, porque en la noche después lo carga de energía. No puede dormir. Y se puede andar. Cucu, cucu, cucu. Ok, mi querido Enrique Bastidas, a ver, los amigos que quieran, Liber Q, para mejorar el hígado para este fin de año. Aquí está una persona, ¿no? A ver, hágala pasar. Faltan 27 minutos para las 9 de la mañana. Usted nos vaya a comprar vacaciones. O sea, a partir de mañana, nos vamos levantando 4 y 40, y por ahí mismo viene la pastillita de Liber Q. Venga, aquí está, escéntelo ahí al amigo para ver qué nos dice. No, no moleste, vaya a ver qué vacaciones quiere. Liber Q, vamos a ver qué nos dice. Vaya a Farmacy, a la cadena de farmacias, en Boyacuá y todo lo demás. ¿A dónde dice? En Farmacy o en las distribuidoras Condes. A ver, conversa aquí con el amigo. En la Cruz Azul también. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a Radio Sucre, a todos los que integran a Vicente Arrobadito, nuestro amigo que está aquí. Vale, el micrófono. Escuchando una promoción y vi en tres frascos de Liber Q y aquí estoy. Qué bueno, qué bueno. Aquí está, a ver, está su frasito de Liber Q. Bueno, aquí tiene el Liber Q, espero que le sea de mucha utilidad y beneficio para su salud. Una capsulita al día le va a ayudar a activar el metabolismo, esto le va a ayudar a bajar de peso, le va a ayudar a quemar el exceso de grasa, o sea, triglicéridos y colesterol que hay en la sangre. Como le comentaba, el licenciado directamente lo internaliza a las células y lo quema. Una diaria. ¿Qué trabaja ustedes? Manejando taxista. Ahí está. Tómese ahorita, una puede tomar tranquilamente. La puede masticar si no tiene... Doble guardia. Con agua. Yo ya me tomé una, le cuento. Entre las fórmulas tiene, como le digo, los aceites de Omega 369, también tiene algo de jalea real, lo que permite que tenga un sabor agradable. Bueno, estamos agradecidos mucho, le agradezco mucho. Bueno. Por esto. Dios le bendiga. Aquí están dos más, ahí está, su nombre dijo... Abraham Rodríguez Cervantes. Don Abraham Rodríguez Cervantes, aquí tenemos los que... Vaya, don Abraham, como don Abraham, Abraham, pero como... No, como Abraham, Abraham, como don Abraham, no Abraham. Nos vemos, Abraham. Abraham la puerta. Ahí. 25 para las 9. Muy bien, mi querido Enrique, señor Enrique Bastidas. Esperemos a las dos personas. A ver el IberQ, aquí a Radio Sucre, en la avenida, en la calle, en Agui Saiz, en Martins, en Martins y en Agui Saiz en toda la esquina. 25 para las 9. Muchas gracias. ¿Y cuándo lo volvemos a ver con todo este regalo por aquí? Estoy a las órdenes. Cuando ustedes me inviten, licenciado, con mucho gusto puedo venir. Acá un amigo pregunta del 9036, ¿cuánto cuesta el frasquito? Bueno, en las distribuidoras del centro de Guayaquil, tiene un costo de 33 dólares. O sea, le sale un dólar... Un dólar por día. Aquí viene otra persona fea. A diferencia de otras fórmulas que tienen que tomarse tres y hasta cuatro veces al día, que sobrepasarían los dos dólares, ¿no? Bueno, ahí está Enrique Miro, otra persona. Mucho gusto. ¿Cómo está? Su nombre, buenos días. Su nombre. Milton Suárez. ¿A qué actividad se dedica don Milton? Soy taxista. Ahí está los taxistas, está aquí el día con Luis. ¿Qué escucha en Radio Subtitulado? Claro, pues, ¿cuál es la promoción? Está por aquí pasando. Aquí le entregamos a un Liverpool, pero que le dé la energía y el éxito que necesita para pasar en estas Navidades. Ok. ¿Se puede tomar una horita? Sí. La puede masticar con agua, tranquilamente. Claro, pues, dice que da energía todo el día. Vamos a hacer plata hoy. Vaya a hacer plata, cuya a la casa. Y más después del triunfo del club por MLG. Cuya a la casa, lo mató. Oye, se me le cuya a la casa, lo mató.